Música En Burro llegó Robinson Morales a reclamar 5 bultos de abono que le subsidió al Ministerio de Agricultura a través de Dignidad Platanera que utilizará en su cultivo en el corregimiento Uberos en San Juan de Urabá Es un placer, me siento contento, toda mi gente se siente contenta porque gracias a Dios el gobierno nos está dando una ayudita Algunos tienen definido cómo van a utilizar el abono Lo que me van a dar ahorita lo voy a coger y procesar la tierra, picarla al lado donde va el pollón de plátano y sé que va a mejorar mucho la finquita con las ayudas que nos están dando 40.000 bultos de abono se entregarán a 1.500 pequeños y medianos productores de plátano en los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá y Necoclí Básicamente se le está dando cumplimiento a los primeros acuerdos que se llegaron a través del pronunciamiento social del 5 y 6 de agosto del año inmediatamente anterior Entonces este es el plan de choque del cual hemos estado esperando El programa que pretende mejorar las condiciones de los cultivos de plátano se aplicará en 8.000 hectáreas de plátano en los tres municipios Informó para Teleantioquia Noticias Luis Enrique Andrade Flores conectado desde el corregimiento Uberos en el municipio de San Juan de Urabá Noticias Luis Enrique Andrade Flores en el municipio de San Juan de Urabá Noticias Luis Enrique Andrade Flores en el municipio de San Juan de Urabá